La tecnología es bastante top Pero al mismo tiempo No cada... Cada pitboy no tenga Tenga su propia señal de radio Con lo cual Puedas mandar mensajes simplemente a un solo pitboy De audio Creo que en teoría hay un este de mensajería Pero... Solamente entre pitboys ¿Cree que era así? Pero no sé, me parece curioso Porque me parece un poco contraproducente Que cualquier persona puede escuchar El mensaje grabado para ti Venga, Nicky, solo te pido tu opinión Sería una gran cita Es mi cliente Piper ¿Por qué no aprendes a no usmear en los asuntos privados? Vaya, hablando del rey de Roma ¿Has vuelto? Y vienes sin tu hijo ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por la parte en que Kellogg resultó que trabajaba para el instituto? ¿O por la parte en que me dijo que tiene razón? ¿El instituto? ¡Ah, caramba! Lo siento mucho, de veras Esto complica muchísimo la situación Va en serio Joder Nick es un synth y ni siquiera él sabe cómo entrar Ningún synth lo sabe Los protocolos de seguridad borran esos recuerdos ¿No sabes nada, Nick? Me desperté en un vertedero hace siglos Solo soy un prototipo descartado Al instituto ya no le intereso Lo siento Llevo más de un año investigando a esos tipos Son el hombre del saco de la Commonwealth Todo el mundo los teme y los odia Así es A veces secuestran a gente en plena noche Y a veces abandonan synths viejos para recordarnos que siguen ahí Pero hasta el momento hay una cosa que no sabe nadie ¿Dónde está el instituto? Ni cómo entrar Exacto Pero hay una persona que debe saberlo El tipo que les ha entregado a Sean ¿Qué lo? Ah Me lees la mente Tenía que poder entrar y salir Sí, pero algo me dice que no va a pasarse a tomar un café y charlar un rato Eh, no Hablemos con él Montamos una... sesión de espiritismo Vía literalmente muerta Así que un progenitor justiciero le vuela la sesera a un asesino y secuestrador Sería un gran final si no tuviéramos que resolver el mayor misterio de la Commonwealth Pero... De la sesera La sesera Oye, a lo mejor no necesitamos al tipo No digas tonterías, Nick ¿Ha saltado un error en las subrutinas? Mira, hay un lugar en Good Neighbor llamado Memory Den Revive los momentos pasados con la misma claridad que el día que sucedieron Si alguien puede hacer cantar a un cerebro muerto es la doctora Amari La responsable de los recuerdos ¿Quién es la doctora Amari? Le diré que te cuente su vida en persona Vamos a centrarnos Supongo que necesitaremos parte del cerebro de Kelo Suficiente materia gris para llevársela a Amari y ver si esto funciona Joder, Nick Qué asco, ¿en serio? Sé que es macabro, pero ¿qué otras opciones nos quedan? No tenemos pistas, nada El cerebro del mercenario tal vez tenga los secretos que necesitamos saber ¿Qué necesitamos exactamente, Nick? El cerebro de Kelo Es una opción remota, pero la doctora Amari a lo mejor logra activarlo Para ver qué sabía el mercenario La verdad es que creo que ya tengo algo Kelo llevaba un trasto acoplado en la cabeza ¿Cibernética? Creo que nos ha tocado la lotería Optemos o no por la desquiciada vía cerebral No podemos ir todos de acá para allá por la Commonwealth ¿Quién va a acompañarte? Yo tengo que ir a Memory Den en cualquier caso para presentarte a Amari Pero si queréis ir juntos, decidlo Iré por mi cuenta Muy bien, nos vemos en el Den No te preocupes Rescataremos a tu chaval Cada vez queda menos Mientras estén por ahí, yo seguiré investigando Estaré en el Public Courrences si me necesitan Users No te preocupes que Elmo No te preocupes No te preocupes Pero no te preocupes O procedure Bueno, sí No te preocupes Ya has podido No hay No hay Tambien mínimos Tengo más que la última vez que compré, tío. Tengo más que la última vez que compré. 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 Vale, la hermandad haciendo cosas de la hermandad. ¡Suscríbete! Vale. Vale. Que la hermandad del acero no se acerque a Goodneighbor. No digo más. Tengo entendido que recorriste el Freedom Trail. ¿Qué pasa? ¿Es que te mola tanto la historia? Bueno, a ver. De hecho, no lo recorrí como tal. ¡Jajaja! ¡El señor Valentine! Creía que te habías olvidado de mí. Puede que me haya ido del den, Irma, pero nunca te abandonaría. Amari está abajo. Ligón. ¿Vienes a ver a Amari? Está abajo. Irma. No hace falta que me contéis en qué andáis metidos, Nick y tú. No dejes que ese grandullón metálico se haga daño. ¿Doctora Amari? Sí. Esto no es una visita de cortesía. No. Te cedo la palabra, Nick. Tenemos que escarbar en unos recuerdos, Amari. Pero no va a ser fácil. El tipo, Kelo, ya ha apalmado. ¿Estáis locos? Al margen de que me estáis pidiendo que profane un cadáver, ¿os dais cuenta de que se necesita un cerebro vivo intacto para que funcionen los simuladores de recuerdos? ¿No hay manera de conseguirlo? El cerebro muerto contiene datos del Instituto Amari, el mayor secreto científico de la Commonwealth. Tú lo necesitas, igual que nosotros. Vale. Echaré un vistazo, pero no aseguro nada. ¿Lo lleváis encima? Aquí está lo que tengo. ¿Qué es esto? No es un cerebro, es... Un momento. Es el hipocampo. ¿Y este cacharro acoplado es una interfaz neuronal? Los circuitos me resultan muy familiares. No me sorprende. Por lo que he visto, toda la tecnología del Instituto tiene una arquitectura. similar. Nick es un modelo antiguo de Synth. ¿Es compatible? Eso es lo que se me había ocurrido. Si tenemos suerte, debería conectarse. Aunque funcione, el señor Valentine estaría corriendo un grave riesgo. Estamos hablando de enchufarle algo al cerebro. No te preocupes por mí, Amari. Adelante. ¿Crees que va a funcionar, Nick? Ni idea. Pero hay que encontrar a un chaval. Merece la pena arriesgarse. Cuando quieras, señor Valentine. Siéntate. Si empiezo a hablar como un mercenario veterano, desconecta. ¿Vale? A ver... Necesito que sigas hablando, señor Valentine. El más leve cambio en las funciones cognitivas podría ser nefasto. ¿Te notas distinto? Hay muchos destellos. Electricidad estática. No le encuentro sentido, doctora. Es lo que me temía. Las impresiones mnemónicas están codificadas. Parece que el Instituto instaló un último cerrojo. Los recuerdos del implante están bloqueados. ¿Cómo se bloquean recuerdos? El implante codifica toda la actividad mnemónica del hipocampo. Es como la encriptación informática. Y no tenemos la contraseña. A ver... Con una mente no podríamos desbloquearlo. Pero... ¿Y si usamos dos? Os conectamos a los dos a los divanes de los recuerdos para usar vuestras funciones cognitivas en paralelo. Ejercerá de anfitrión mientras tu conciencia ahonda en los recuerdos que encontremos. ¿Tienes idea de lo que voy a ver ahí dentro? No tengo ni idea. Pero dado que solo tenemos un fragmento del lóbulo temporal medial y no el cerebro entero, no creo que se vea nada... coherente. Bien. Manos a la obra. Sentaos ahí. Y cruzad los dedos. Nos vemos al otro lado. Eh, Valentine. Siéntate para empezar. Vanos a la obra. Vamos a ver qué pasa. Iniciamos la migración de ondas cerebrales entre el trasplante y el anfitrión. Llega actividad mnemónica del trasplante. Está deteriorada, pero llega. Vamos a cargarte en los recuerdos más potentes que encontremos. Quizá no sean estables. Aguanta. Llega actividad mnemónica del trasplante. Ese concepto no va 완전 clave. Ese aprendizaje. Vale. Vamos a cortar aquí justo. Vamos a guardar justo aquí Y nos vamos hasta por la noche Chao, chao